Sé que piensas marchar, que ya lo sé Y no te me tendré Haz lo que quieras Sin embargo esperaba que te quedaras Pero al agua queda encargado Mientras yo me tragaba palabras Que no pude decir Y si el viento y sombra a tu favor Yo no te guardaré rencón No será la primera vez Hoy te vas tú Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonado así Me haces falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste al llegar la vida Y la palma, vamos, vamos Y aquí me dejas Con el alma congelada Y el sabor a soledad ¿Quién puede controlar las emociones? Y sentir que has perdido Cuando se ama de verdad Y me falta ese amor mío Palma, palma Juzgo a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así decir de qué Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte Y como un desafío En ausencia de ti Yo no sabré vivir Ojalá que no puedas Ni besarle a la boca Y al mirarle a los ojos Sospeche que es otra Que le arranque a tu vida Lo que ella no puede Que le arranque a tu sangre Lo que no se atreve Ojalá que no puedas Destapar la botella De tu vino caliente Cuando duermas con ella Estoy harto del trueque De la hipocresía Que despierta en sus pieles Y mando la mía Ojalá que no puedas Hacerle el amor Esa Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera Que se muera de Que no tenga Que le sangre las manos Y acaricien tu piel Acaricien tu piel Tengo miedo de decirte Algún día Algún día Que sos todo en mi vida La más querida Que mi corazón ya no habla De agonías El tiempo solo dirá Cuál es mi herida Salva nuestro amor en pena Salva tan solo que nos queda Y si solo pudieras Y si solo pudieras Decirme que me esperas Y Vamos Vuela más Salto Vuela aquí Ya te detenga Que no te atrape Mi mala suerte Que seas feliz Esa vez Cuando te llevé a tu casa Fue esa vez Cuando yo en cuerpo y alma Te vencí otra vez Te vencí otra vez Y fuiste a lágrima Un suspiro Y mis palabras Y fuiste a ver El gran amor A quien le dije Se terminó Y esta vez No quiero más Mentiras ¿Para qué? No quiero estar Fingiendo amor Crucemos esa línea No queda otra salida Me cansé Me cansé De amarte Y no hay Solución Me cansé De amarte Y no hay Solución No, no, no Tú quieres libertad Lo sabes Lo soy yo Que te retiene ya El sentimiento va Su vuelo es que cerra Tú cuánto amor Que da Y nada Pide ya Y está Tengo por vivir De luz y de lealdad Delante de mí Estar ¿Quién eres tú? Es tan difícil Describirte Un ángel Un ángel como el sol Tú eres Que ha caído aquí La verdad en ti Que con el alma Se es el amor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol Tú eres Naturalidad Se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Y ahora quiere ver No tienes que hacer nada Sin querer Lo fue en el corazón Encerrado está Y de los tú y yo ¿Quién eres tú? Es tan difícil Describirte Un ángel Como el sol Tú eres Que ha caído aquí La verdad en ti Que con el alma Se es el amor ¿Quién eres tú? El cielo Te ha dejado irte Un ángel Como el sol Tú eres Naturalidad Naturalidad Se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Que acaricias Aguante Es lo que sé Ahí Sorcerita Bueno ¿Quién eres tú? Es tan difícil Describirte Un ángel Como el sol Tú eres Que ha caído aquí La verdad en ti Que con el alma Se es el amor ¿Quién eres tú? El cielo Te ha dejado irte Un ángel Como el sol Tú eres Naturalidad Se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Que acaricia Que acaricia El que fuera tu amante me habló de ti, se disculpó también Él se siente culpable de tu traición, de mi amargura Lo que más me dolió cuando fue que me habló de tu intimidad mujer Si yo te respeté y él te descubrió todo tu cuerpo ¿Cómo pude engañarme con tu querer? Nunca sabré por qué Eres una cualquiera y yo que creí que eras la gran mujer Ay, mi desilusión cuando yo descubrí lo falso que fue tu amor Y ahora no serás la niña servicial si lo más despreciable Y así que conmigo un sol, un frío en mi alma Con él, una lomba brinda, sedienta de amor Y siempre en su cama Y así que conmigo un sol, un frío en mi alma Con él, una lomba brinda, sedienta de amor Y siempre en su cama ¿Cómo pude engañarme con tu querer? Nunca sabré por qué Eres una cualquiera y yo que creí que eras la gran mujer Ay, mi desilusión cuando yo descubrí lo falso que fue tu amor Y ahora no serás la niña servicial si lo más despreciable Y así que conmigo un sol, un frío en mi alma Con él, una lomba brinda, sedienta de amor Y así que conmigo un sol, un sol, un sol, un frío en mi alma Con él, una lomba brinda, sedienta de amor Y así que conmigo un sol, un frío en mi alma Con él, una lomba brinda, sedienta de amor Y siempre en su cama Y así que conmigo un sol, un frío en mi alma Con él, una lomba brinda, sedienta de amor Y siempre en su cama Siempre en su cama Siempre en su cama Siempre en su cama Vamos, no se me quede con la palma